¿Qué es realmente la Superliga? La Superliga es una el objetivo de este proyecto. Por ahora frustrado, era la creación de una de más de los 15 clubes iniciales. La idea era que participaran otros cinco equipos, tras un proceso de clasificación derivado del rendimiento de cada uno de su última temporada. Con enfrentamientos entre semana, para no interrumpir el flujo de partidos de las ligas nacionales y conservar el calendario tradicional, la Superliga arrancaría con dos grupos de diez equipos cada uno, los tres primeros de cada grupo pasarían a clasificarse de manera automática para los cuartos de final, mientras que los que quedaran en cuarta y quinta posición jugarían un play-off de doble partido para llegar a la cronología de un fracaso. Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga avanza se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes. Herrera es el primer jugador de fútbol en activo en mostrar su disconformidad. Desde la UEFA apuntan que se trata de una propuesta «vergonzosa y egoísta», motivada por la «codicia» de algunos equipos y adelanta que los servicios jurídicos de la institución trabajan para encontrar la fórmula de expulsar «cuanto antes» tanto a los futbolistas como a las entidades de sus competiciones europeas y domésticas. Tras la desbandada de los equipos ingleses, la Superliga emite un comunicado haciendo hincapié en su postura y en la necesidad de abordar un cambio en el modelo europeo del deporte rey. Proponemos una nueva competición europea porque el sistema actual no funciona. Nuestra propuesta tiene como objetivo permitir al deporte evolucionar al tiempo que genera recursos y estabilidad para toda la pirámide futbolística al completo, incluyendo ayuda para superar las dificultades económicas experimentadas por toda la comunidad como resultado de la pandemia. ¿De dónde sale el dinero? En el comunicado lanzado por el Real Madrid anunciando la creación de la Superliga europea se define el aspecto económico. La nueva competición se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los clubes fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. A cambio de su compromiso, los clubes fundadores armas noticias en MSN. en la región, en la región. A cambio de su compromiso, los clubes fundadores no deben de su preocupación, que el computer, los clubes fundadores no deben de su preocupación, son industrias y sus consumidores en MSN. con secretarias, tampoco la creación, más construcción de las espiasas, que la región de la región hasta el resto de los clubes fundadores más en los clubes fundadores millones de influyentes. Gracias por ver el video.